Esta es una casa de dos familias aquí en Bridgeport con Erreker. Tiene ocho cuartos y cuatro baños y se las voy a enseñar. Vamos, entramos aquí al segundo piso. Esta es la cocina, es una casa completamente nueva. Tiene también pisos de hardware. Los pisos están muy bonitos. Y acá a este lado tenemos la sala. Aquí pueden poner un sillón de L y aquí pueden poner la televisión. Venimos para acá. Aquí es el primer baño que les voy a enseñar. Es un baño completamente nuevo. Aquí está para lavarse las manos y acá está el toilet. Al lado del baño tenemos el primer cuarto. Es un cuarto mediano a grande. Tiene esta ventana grande aquí. Y acá tiene su espacio de closet. Venimos para acá. Acá está el segundo cuarto. Es un cuarto mediano a grande también. Tiene esta ventana que se puede ver a la yarda. Y acá tiene su espacio de closet. Aquí estamos en el tercer piso. Este es un cuarto grande también. Aquí tiene espacio para meter la cama. Y acá tiene todo ese espacio de closet. Venimos para acá. Este es el segundo baño del apartamento número dos. El baño como pueden ver está completamente nuevo. Está muy bonito todo. Y aquí tiene para lavarse las manos. Venimos para acá. Este es el último cuarto. Este es un cuarto grande como pueden ver. Aquí tiene su ventana. Que deja mucha luz natural entrar. Y aquí tiene un walk-in closet. Aquí pueden meter toda la ropa que usted quiera. Si les interesa comprar una casa multifamily. Así en Bridgeport con Erken. Me dejan saber. Yo y mi equipo estamos listos para ayudarlos con el financiamiento. Y también ayudarlos a buscar su siguiente casa. Gracias por ver el video. Y nos vemos en la siguiente. Bye.